Los vecinos que han querido compartir con nosotros sus sensaciones después de 18 horas de goteo constante de migrantes. Este es su testimonio. Ceuta vive una auténtica pesadilla. Yo llevo toda la vida aquí en Ceuta y aquí esto no lo había pasado nunca. Permitido totalmente, digamos, por la parte marroquí, los policías abriendo las fronteras, que es algo caótico. Se han vivido escenas de auténtica tensión. Muchísimos padres nos han llevado a los niños al colegio. Muchos comercios o bien han cerrado directamente o luego han tenido que volver a cerrar. Y claro, lo que más te impacta es ver la cantidad de gente sin mascarilla por la calle paseando como si nada pasara. Y los vecinos están indignados. Tengo yo mi ventana delante del conflicto. Un sí viví. No he dormido porque es que yo vivo en un que está justamente pegado en la frontera y el helicóptero baja a una altura casi tan frente mía, a la vera de mi ventana. Pues imagínate con un crío que tengo yo. Y atemorizados. Hay incluso miedo. Yo por pordenancia, pues hoy incluso he decidido no llevar a mis hijas al colegio, que tengo dos niñas. La policía trata de defender nuestras fronteras, pero son recibidos así. A pedradas. La noche fue terrible. Pocos robos, intentaron entrar en casas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio. Anoche era un sinviví, pensando qué va a pasar, se van a meter, no se van a meter. Tenemos una terraza, el mobiliario de la terraza. Hasta nosotros incluso salimos a dar una vuelta en coche antes de que ya fuera tan grave la situación. Y se le tiraban en avalancha al coche. En muchos parques tumbados, han estado durante la noche durmiendo en la calle. Y el día está siendo peor. Los parques destrozados. Comida con pipí, con ese, todo sin mascarilla. La gente tiene miedo. La intranquilidad se palpa en el ambiente. Yo soy de Ceuta de toda la vida. Ya da miedo hasta de salir con los niños, da miedo de salir de la casa, vamos. Entrando a la tienda para robar, entrar a la casa de la gente para intentar robar. Escenas terribles. Y fotografías espeluznantes.